¿Te has presentado un momento? ¿Tienes un pañuelo? ¡Gracias! 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 4... 3... 2... 1... ¡Ahhh! Si hay, que nando de vente! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva, brother! ¡Viva, brother! ¡Para! ¡Para, para! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, j inconveniente! ¡Gracias! ¡Bien 되면 elydio denantiado! ¡Gracias, j gloves! ¡Ahhh! ¡CAMPEONOS! ¡Bravo! 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 ¡Por las pedras salas! ¡Por las pedras! 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Roy! 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 ¡Y Elise! ¡Repe ratio! ¡Roy! ¡Acho! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacete! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Maio! ¡Ja, ja, ja! ¡A年! ¡Ya viene, colado! ¡Ahí vais a jugar! Ese耳, dos. Uno… ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!